Bueno, pues continuamos con la Feria de Alcaucín, que será el fin de semana del 2 y 4 de agosto. Esta feria tiene mucho aliciente para disfrutarla, ya que se encuentra en un privilegiado clave natural. Las personas que decidan hacer parada en esta feria podrán disfrutar del parque natural durante el día y de la fiesta durante la noche. Por eso, creo que es una buena opción comenzar agosto disfrutando la Feria de Alcaucín y de todo lo que ofrece en ella. Porque además de este pueblo es de uno de los municipios de la Alta Saquía que ofrece mayor alojamiento para los visitantes. Además tiene la peculiaridad y es que la feria arranca con el Festival Flamenco, que es uno de los más antiguos de la provincia de Málaga. Este año se celebra la 36ª edición con un gran cartel de artistas. Así que yo sin más, os dejo con la alcaldesa para que dé la programación de la feria. Y invito a todos los visitantes, a todos los malagueños que disfruten la Feria de Alcaucín. Gracias. Hola, buenos días a todos. Los visitantes, personas que viven lejos o viven en otras provincias y puedan estar en nuestra feria acompañándonos como hace ya tantísimos años que lo hacen. Es decir que la feria empieza el viernes con su tradicional Festival Flamenco, que es su 36ª edición. Ahora nuestra concejalaba de fiestas, Paula, hablará sobre este festival. El sábado tendrá lugar su tradicional también y fiesta de singulidad turística del agua, que este año también queremos hacerla con cubas para que veamos y nos concienciemos del gasto del agua. Y por la noche tendrá lugar una actuación de copas con Tamara Jerez. Y el domingo seguirá también la fiesta del agua durante el día con la espuma. Y también actuará el cantante Flotiago. Y nada más, decir que nos acompañéis todos y todas a nuestra fiesta, que tendrá un amplio programa para todos los públicos y que os esperamos a todos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Paula, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Alcaucín. Buenos días a todos. Primero dar las gracias a Mancomunidad del municipio por esta entrevista para promocionar un poquito más nuestra tradicional feria de agosto. Voy a hablar un poco de nuestra programación, la cual empezaría el jueves con el Día del Niño y posteriormente con la exhibición del Club Buda de Taekwondo, por los niños de nuestro municipio. El viernes estará con nosotros el Continente al Circo, en la Plaza de la Constitución, recreando lo que es un circo tradicional para nuestros pequeños. Y posteriormente nuestro Festival Flamenco, con artistas tales como Julián Estrada, Laura Vital, Morenito de Íllora, hijo Antonio Reyes y, por supuesto, nuestro artista local, Matías Campos. Y en colaboración nuestro querido Pepe Calayo y como presentador don Antonio Gavilá. El sábado empezaremos nuestra feria de día, acompañado de la invitación por parte del Ayuntamiento a una paella. Posteriormente la fiesta de la espuma amenizado por el dúo Golden Cuba, hasta las seis de la tarde. A las ocho de la tarde tendremos la misa y procesión de nuestro patrón San Sebastián y a las una tendremos la actuación de Tamara Jerez. Después, una vez finalizada dicha actuación, tendremos con nosotros la orquesta de Cibelio. Pasamos al domingo, que empezaremos también por una invitación de carne asada por el Ayuntamiento de Alcaucín. Posteriormente seguirá la fiesta de espuma, acompañado por el dúo Golden Cuba. Posteriormente, a las ocho, tendremos la misa y la procesión de nuestro patrón San Sebastián. Y a las una tendremos la actuación de Floutiago. Una vez terminada dicha actuación, tendremos la orquesta de Cibelio con nosotros. He de decir que viernes, sábado y domingo tendremos Carpe Diem por la terraza, que es la caseta de juventud para los jóvenes. En el cual viene una programación de muchos DJs para los jóvenes. Y ya está. Muchas gracias.